Luego de ser activado el nuevo sistema cambiario, el gobierno anunció que no están en posición de darles una tasa preferencial a los viajeros. Asimismo, se supo que no todos los sectores irán a subasta y que los rubros que pasan a tasas ICAT serán tarjetas de crédito, remesas, aerolíneas, consumos electrónicos, seguros e inversiones extranjeras. El especialista Gilberto Román afirma que el gobierno acepta con esta aplicación el fracaso socialista en el orden económico. Desde este punto de vista creo que ha sido bien claro el mensaje del gobierno en buscar acercar el valor real de nuestra moneda, muy devaluada, muy maltratada por las erráticas políticas económicas, hacia el valor real de mercado de la paridad cambiaria de Bolívar versus dólar. Siendo una fuente nueva, a un nuevo valor, es decir, una nueva devaluación, que va a implicar una alternativa de obtención de divisas para los procesos de importación por parte de los empresarios, pudiese aliviar un poco la extrema presión que existe sobre el CICAT-1 a los fines de obtener divisas para el proceso del desempeño normal de la economía, la producción y el comercio nacional. Sin embargo, hay muchas lagunas que aún no están claras. El experto advierte que no sabe de dónde el gobierno nacional va a obtener tanta cantidad de dólares para surtir la excesiva demanda que tiene el aparato productivo venezolano, sabiendo que los ingresos petroleros representan más del 95% en la obtención de divisas. Entonces no sabemos hasta dónde va a responder el público colocando sus divisas propias en un mercado nuevo de permuta, un mercado de compra y venta de títulos de valores también, de papeles, y los dólares que tiene los va a disponer en el mercado para que otros puedan comprarlos. Es decir, hasta dónde va a haber oferta de verdad y hasta dónde el precio de esa oferta de nuevas divisas va a estar en consonancia con lo que quiere el empresariado y que no vaya a estar ascendiendo a niveles del dólar paralelo. El asesor en economía, Gilberto Navarro, afirma que esa medida de política cambiaria que establece el gobierno es una válvula de escape para las presiones que suscita el país actualmente por la demanda del dólar. Esto es una medida que tiene dos elementos fundamentales, la forma y el fondo. El fondo de la medida es fundamentalmente para quitarle presión a los agentes económicos y evidenciar de que el gobierno está gestionando para que puedan acceder a las monedas, puedan importar y pueda haber abastecimiento en el país. Se motorice la producción y haya actividad económica regularmente en el país. El profesor afirma que el gobierno debe buscar el beneficio económico de los venezolanos. Ambos economistas coinciden en que debe existir conciencia, sentido común y sentido humanista que atraiga inversión, diseñando un modelo ecléctico que no obstruya la liberación del mercado. Desde el municipio Simón Bolívar reportó para ustedes en Michel Ceballos, Anzuategui.